Saludos, soy Marta Castillo y en este video voy a realizar un dije con délicas. Aquí tienen el esquema, los colores que utilicé son el rosa de B2174, rosa fuerte de B1371 y el color negro de B10. Pero yo voy a utilizar los colores de B10, morado de B2140 y color lila de B2138. Voy a utilizar un hilo Sloan, mis agujas para Shakira del número 15, el recogedor de Shakiras y unas tijeritas. La técnica que voy a utilizar es la de puntada ladrillo o brick stitch. También utilizaré un Shakirón para usarlo como tope. Voy a comenzar por introducir un Shakirón para usarlo de tope y que las délicas no se salgan de nuestro hilo. Un nudo. La primera hilera tiene 9 délicas de color negro. Ya que tenemos las 9 délicas en nuestro hilo, vamos a comenzar a tejerlas introduciendo la aguja por el orificio de abajo de la segunda délica. Y así comenzamos nuestra primera hilera. Gracias. 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 Ahora para hacer la hilera número 2 vamos a introducir un negro, 8 lilas y 2 negros. la técnica que estoy utilizando es la de brick stitch o puntada ladrillo la técnica que estoy utilizando es la de brick la técnica que estoy utilizando es la de brick la técnica que estoy utilizando es la de brick la técnica que estoy utilizando es la de brick Para la hilera número 3 vamos a introducir 2 negros, 10 lilas y 1 negro ¡Gracias por ver el video! Gracias. 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 Para la hilera número 4 vamos a introducir un negro, 12 de color lila y 2 negros. Gracias. 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 Para la quinta vuelta vamos a introducir un negro, 4 lilas, 8 negros, 4 lilas y un negro. Gracias. 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 Para comenzar la hilera número 6 vamos a introducir un negro, un lila, 2 negros y 7 morados. Gracias. 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 ¿Vamos a introducir un negro, 2 lilas y 2 negros? ¿Vamos a introducir un negro y 3 morados? Ahora vamos a introducir un negro y un negro. Gracias. Un negro, un lila y un negro. Gracias. Para la hilera número 8 vamos a colocar un negro, un lila, un negro, 12 morados, un negro, dos lilas y un negro. Gracias. 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 Para la hilera número 9 vamos a colocar un negro, dos lilas, un negro. Gracias. 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 Para la hilera número 10 vamos a introducir dos negros, cuatro morados. Gracias. Siete de color negro. 3 morados un negro, un lila y un negro un azul una fila etney